Al recibir ayer en su oficina integrantes de una comisión representativa de los pepenadores del tiradero municipal, encabezados por Norma Carretero Rojano, titular del área jurídica de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, el secretario general del Ayuntamiento, Juan Manuel Álvarez Barajas, les hizo saber que el problema generado en el lugar que sirve de destino final de los residuos que se producen en el municipio será sometido en el Pleno del Cabildo como el principal punto de acuerdo en la próxima reunión, a efecto de que se tome la decisión correspondiente. En la reunión sostenida con el responsable de la política interna del Gobierno Municipal, el funcionario expresó que ha sido una preocupación del Gobierno Municipal ayudarles a los integrantes del referido sector para que mejoren su nivel de vida y les recomendó formalizar por escrito su petición para que sea la mayoría del Cabildo en la próxima sesión, la que decida en definitiva sobre este asunto. En Ciguatanejo de Azueta, vamos juntos. Gobierno Municipal.